¡Ah! 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 Ahora ganando la batalla, pues yo busqué tu voluntad, siempre tendré yo la victoria, si es que a mi lado vas. Señor, te pido que me guardes de pecado y de gracia, yo me adoro, reconozco, que necesito yo de ti. En tu presencia, hay seis en tu amor, mi luz es paz para mí, entre la lucha que te salió, tu mano no puedo sentir. Señor, te pido que me guardes de pecado y de gracia, yo me adoro, reconozco, que necesito yo de ti. Más cuando vengo Llorar de ti Solo tiene dónde seguir Que no hay nada mejor Aquí Aunque a veces El olvido de ti Es tu presencia En ti